Señor, pues muy buenas tardes, estamos aquí en el Palacio de la Ciudad de Chilpancingo. Con todo respeto, señor, quisiera que nos estamos viendo, que han sido perfectamente atendido todo el personal de vigilancia, policía, y que pues se les da muy bien de comer. Vemos que usted está haciendo un recorrido por los diferentes comedores y áreas de trabajo del personal. Para no robarme la entrevista y estar platicando yo, pues quisiera que por favor nos diga los promenios del trabajo que están realizando a nombre del señor gobernador Ángel David Rivero. Sí, les agradezco ante todo su presencia y bueno, indicarles que bueno, estamos aquí trabajando para tener un mejor servicio y que los elementos puedan tener una alimentación digna. Mensualmente les preparamos una dieta con una nutrióloga y les balanceamos sus calorías. Tenemos un periódico mural en donde les indicamos qué es lo que van a comer diariamente y poderles brindar un mejor servicio. Cosas muy importantes que nos está diciendo porque la salud pues es muy importante, solo para un personal tan importante que es seguridad. ¿Qué más pudiéramos agregar? Pues que su trabajo se dice sencillo, pero es muy extenso. Desde, ¿cuántos comedores son, señor? Bueno, tenemos en toda la entidad federativa comedores en todos los cuarteles centrales. Bueno, son cuarteles regionales, tenemos siete cuarteles regionales y 21 comedores en los cuarteles sectoriales en donde se les brinda la alimentación. Sí, señor, pues también vemos que en diferentes dependencias en todo el estado de Guerrero que nos ha tocado ir a esas dependencias, que hay personal de seguridad pública que también les llevan para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, les llevan la comida hasta donde están ellos laburando. Efectivamente, se les proporciona el alimento en donde los elementos tienen un operativo y se les lleva hasta ahí la comida. Digamos, en Acapulco, ahora que tenemos varios grupos, se les está apoyando a las diferentes regiones con el alimento, se les lleva ahí directamente y se les proporciona todo lo que puedan tener ahí. Con esto, el apoyo de la nutróloga, ¿se está evitando la obesidad? Exactamente, ella le calcula las kilocalorías que consumen para ayudarles a la obesidad y para que tengan una mejor alimentación balanceada en cuestión de vitaminas y todo. ¿Hay policías obesos? Mínimo, mínimo. Realmente, ustedes pueden ver, casi no hay policías obesos. ¿Se está luchando contra la obesidad exactamente con este tipo de alimentación? Exactamente, se les balancea y con eso se ayuda a que no se nos dejes. ¿Tiene el apoyo total del gobernador del estado en este sentido? Sí, claro, tenemos todo el apoyo del gobernador. Perfecto, señor. Bueno, pues ya por último, nada más, para no errar, ¿algo más que quisiera agregar que se nos haya pasado? Bueno, pues les comento que trabajamos prácticamente día y noche para que nuestros elementos tengan un mejor servicio y pues apoyándonos en los comedores, en los diversos comedores que tenemos en los partenarios de los estados. Son tres comidas por cada... Sí, son tres raciones que tenemos, lo que es la ración en la mañana que se les da en la tarde y en la noche. Para que se cumpla. ¿No son más complejos? Mi Hignaje de Valbuena Vásquez, director general de técnica logística. Muchísimas gracias por esta entrevista, señor. Gracias.